Aquí jamás se ha costado el sol y el tiempo da marcha atrás viviendo en San Adu Aquí podrás bailar sobre el mar, llueve y jamás te mojas viviendo en San Adu Las nubes blancas son como de papel, es mágico Nada en las piedras suena la armónica, fantástico San Adu, San Adu, quédate aquí en San Adu San Adu, San Adu, quédate aquí en San Adu Dime tú si has visto un sitio así, como San Adu Aquí el agua es como el cristal y el viento canta diciendo, diciendo que hay amor Viviendo en San Adu Aquí no se necesita hablar, aquí todo se comprende, viviendo en San Adu Viviendo en San Adu Las nubes blancas son como de papel, es mágico Nada en las piedras suena la armónica, fantástico San Adu, San Adu, quédate aquí en San Adu San Adu, San Adu, quédate aquí en San Adu Quédate aquí en San Adu, San Adu Quédate aquí en San Adu, San Adu Quédate aquí en San Adu